Al día te ves más, señores, con mi diputado de Ultramar aquí en Nueva York. Alfredo, ¿qué te parece esta reacción que tienen los dominicanos aquí en Nueva York, y sobre todo respaldando todas las manifestaciones en favor de la democracia? La verdad que lo que está pasando aquí en Nueva York está pasando en el mundo entero. Tiene que haber cambio en la República Dominicana. Especialmente yo he dicho que la juventud soque comienza una revolución. Y estoy seguro que la juventud está en esto y va a haber cambio en la República Dominicana. Alfredo, estamos viendo la fuerza del pueblo aquí activamente en Nueva York, con más fuerza todos los días. ¿Qué trabajo están haciendo? Bueno, a nosotros nos llaman casi diario para apoyar la fuerza del pueblo, para que el señor Fernando Hernández sea presidente en el 2020. Yo nunca había visto este entusiasmo hacia la fuerza del pueblo, porque esto de verdad es un partido de la fuerza del pueblo que todos estamos quedando. Es una realidad. Usted está viendo muchas caras nuevas aquí, que usted no había visto anteriormente. Alfredo, la posibilidad de la fuerza del pueblo con unión con algunos partidos aquí en Nueva York, ¿cómo tú ves eso? Muy bien. Estamos muy fuertes aquí en la República Dominicana. Como ya he dicho, a mí me llaman gente diario que quiere ser parte de este cambio de la República Dominicana. Y especialmente apoyar a nuestro presidente, el próximo presidente de la República Dominicana, Lionel Fernández Reyes. ¿Vuelve Alfredo como diputado? Bueno, lo veremos. Gracias, Alfredo. Que sigan los eventos aquí, señores. Esto es lo que pasa. Mi hermano. ¿Cómo te sientes? Mi hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Aquí estamos apoyando a la causa de nuestra República Dominicana, de la democracia, el cual inició nuestro líder, Lionel Fernández, con la visión clara de que no queremos tener un caudillo, un dictador, sino que es la libertad de expresión. Y el deporte está aquí presente hoy día para apoyarlo y decirle, no a la energía, sino a la democracia. ¡Para adelante, líder! Estamos apoyándonos. Lionel Fernández con la fuerza del pueblo. Aquí tenemos un gran dirigente, uno de los nuestros. ¿Cómo te sientes, uno de los que yo? Yo era ex-PRDita. Yo no soy PRDita porque nosotros, los discípulos de Peña Gómez, no aceptamos lo que se le hizo al pueblo dominicano. Acabamos de renunciar más de 3.000 personas PRDitas que quedaban en la sesión de Nueva York. La sesión de Nueva York del PRD quedó vacía y que él comprendió que ese era un negocio, es un negocio de Miguel Vargas, de Peggy y Fiquito. Es un negocio del partido. Nosotros, Tomás Aibar, trabajé 30 años con Peña Gómez, al servicio de Peña Gómez, como su reportera oficial. Y sabemos que Peña Gómez, Peña Gómez, nunca iba a aceptar esta sinvergüenzada que se le hizo al pueblo dominicano. Peña Gómez estaba en contra de la revolución, en contra de los fraudes, y Miguel Vargas, Peña, han aceptado esta sinvergüenzada. Esos son unos bandidos, traicionaron al pueblo dominicano y vendieron al PRD. Y por eso, más de 3.000 PRDistas que habían aquí, renunciaron todos al PRD. Bien, 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 bien. Señor, es bueno la declaración de Tomás Aibar. Aquí estamos de pie y no saldremos de la calle hasta que se resuelva el fraude electoral que hicieron los polareístas en la República. ¡Es más fuerte! Bueno, Robert, ¿cómo te siente la fuerza del pueblo liderando esta gran marcha? Indudablemente, esto es apoteósico. Ayer se hizo un evento increíble, hoy estamos demostrando que hay una comunidad que está dispuesta a luchar hasta el final para que se le garantice la elección limpia y justa. Vamos a tener que tener esta posición hasta que el gobierno y la Junta Social de Torero garantice un proceso limpio. ¿Qué viene después de esto? El pueblo después de esto viene el voto castigo para un gobierno que se ha encargado de dañar la mentalidad del pueblo dominicano y de afectar los intereses de los criminales en el interior, básicamente. ¿Tiene la fuerza del pueblo mucho contacto de aquí para allá y de allá para acá? Indudablemente, aquí está bonificado el PRM, la fuerza del pueblo, el BIS, la viva reformista y los demás partidos para todos los propósitos, garantizar que el gobierno no se salga con la suya porque ya estamos cansados de decir que el gobierno no se salga con la suya. La ciudad de Nueva York en compañía de diferentes partidos políticos de aquí en la ciudad de Nueva York. Pero eso es lo que está pasando aquí, señores, en la ciudad de Nueva York. Gran marcha aquí, gran marcha aquí, lo que se está realizando, artistas, políticos, empresarios, comunicadores, todo el mundo en un solo grupo. Y solamente otra vez los diferentes partidos políticos y sobre la concilia. Es para afuera que van, es para afuera que van. Uno de los dirigentes del lionelismo aquí, de los pioneros, ¿cómo te sientes? Me siento feliz porque estoy seguro que el PLD en estas circunstancias es para afuera que van. No hay forma de que sigan haciendo fraude, no hay forma de que sigan con la corrupción, no hay forma de que sigan con toda esa pestulencia que tienen en el país. No hay forma de que el PLD se quiera enquistar en el poder con esa cúpula putrefalta que tiene el PLD. Que tú la conoces muy bien. Pero claro, fui PLDista porque fui formado en el PLD. Pero estoy harto del PLD y de su vagamundería. De eso es que estoy harto. Y por eso digo, es para afuera que van. Ya lo saben, Mireia, Mireia, ¿qué te cuesta decir hoy? Una gran comunicadora nuestra de la fuerza del pueblo. Bueno, estamos haciendo esta protesta aquí y le estamos haciendo ver al mundo. Que aquí los policías nos cuidan. No es como en la República Dominicana, que los policías le tiran bombas a los legisladores. Y es para afuera que van, por su mal manejo en el gobierno, que ha hecho el presidente Danilo Medina. Gracias, Mireia. Señores, esto es lo que está pasando. Ingeniero, ¿cómo te sientes y cómo tuvo esta gran marca? Dios mío, qué oportunidad esta de expresar la voz del pueblo. El derecho que tenemos a una democracia peleada por 200 años, por 58 años después del pujillato. Ahora no lo quieren quitar. Tenemos que apoyar al pueblo, la juventud. No la podemos perder al futuro de nuestra nación y nuestro estado. Es necesidad de un cambio político completo y una regeneración completa del estado dominicano para salvaguardar el futuro de nuestra nación. Todos debemos unirnos hoy en consonancia global para la defensa de nuestra nación, de nuestra constitución, de nuestros derechos. Ya no más. El gobierno tiene que irse, tiene que salir. Tenemos que llamar a la paz, pero tenemos que llamar a la revolución, porque ya es tiempo, ya es tiempo de darle la oportunidad a un nuevo pensamiento político nacional que proteja al pueblo dominicano, a la juventud, a nuestros niños y a nuestra democracia. Este es el momento típico de nosotros, movilizar la nación y crear un movimiento nacional, nacional de defensa a los intereses de la familia dominicana, de un nuevo gobierno y de nuevos pensamientos que nos lleven hacia el futuro. Ya no más. Facundo, ingeniero, dos eventos masivos. ¿Qué significa eso para ti, que tiene tanta visión política y sobre todo en lo comercial, la integración del pueblo dominicano aquí en Nueva York? Ayer demostramos que fue un fallo el habernos sacado de las elecciones, de las primarias, y quizás nos quieren sacar de las presidenciales. La diáspora dominicana, dos millones de dominicanos fuertes, representamos una sociedad, representamos un puente económico hacia los dominicanos, aportamos casi un 10% del pisco dominicano, y por eso debemos comenzar a crear una plataforma de cooperación real entre la diáspora y la República Dominicana, porque nosotros somos aquellos que mantenemos a las familias pobres, que mantenemos a nuestras familias con los envíos, que mantenemos el turismo dominicano, que podemos enseñar a la República Dominicana cómo ciertas cosas se hacen en países desarrollados. Tenemos que aceptarlo, y solamente con un nuevo gobierno de cambio y de pensamiento, que nos puedan dar la oportunidad de enseñarles la diáspora, pueden darle más a los dominicanos, porque nosotros así los queremos, porque así nosotros pensamos, porque nos duelen nuestros corazones que estén engañando al pueblo dominicano y no le den el paso para un futuro en este siglo XX. Gracias Facundo. Jacqueline Guilamo, la mujer, aquí representando a la fuerza del pueblo, esta masiva marcha, igual que ayer, también buena representación de la fuerza del pueblo con la juventud. ¿Sacaron la juventud usted y la mujer ayer? Sí, claro que sí, Zavala, porque esto es una respuesta al engaño, una respuesta al fraude, una respuesta de que sí estamos de pie y que no vamos a permitir que sigan jugando con la voluntad del pueblo, que sigan jugando con el sentimiento y con los votos que cada uno da. Desde aquí del exterior, nuestra remesa vale y vamos a hacerla que se respete, porque ya estamos cansados de que se respete a los dominicanos a través de un fraude. No lo vamos a seguir permitiendo, no al fraude, no al fraude. Y mantengamos nuestras pies, porque la lucha va a seguir así que lo vamos a hacer. ¡El pueblo no se va! ¡Pero qué felicidad! Ya que hay más gente que se integren a las fuerzas del pueblo, ¿qué tan hacían ustedes que están consistiendo tanta gente? Bueno, Zavala, el sentir de la gente es que no se le hace, es un hombre que ha pasado por el país desde el país. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Además, quien no ha dejado esta lucha, él ha sido uno de los que ha seguido una lucha permanente para la democracia de la República Dominicana y la gente en el exterior lo está viendo. Ya tú has visto la muestra. Ayer muchos jóvenes con franel y gorra de la fuerza del pueblo, ¿de dónde sacaron de esa juventud? Bueno, la juventud está dando respuesta, Zavala. La juventud está dando respuesta a través de un líder que lo único que hace es enseñar y educar. Y eso ellos han visto en Lionel Fernández. Y además, ellos están viendo la lucha que Lionel está desarrollando en el país para que sea una justa y creíble elección. Y ellos por eso están en la calle junto con nosotros, diciéndoles no al fraude. Ayer vi también más mujeres con la fuerza del pueblo. Claro que sí. Es que la mujer, tú sabes que siempre ha sido la que le han respondido a Lionel a través de los años. Y Lionel ha hecho muchísimas cosas importantes, como la creación del Ministerio de la Mujer, ha ayudado muchísimas mujeres también. Y aquí en el exterior le estamos dando respuesta a eso, a que Lionel Fernández sea nuestro próximo presidente de la República. ¿Se mantienen ustedes muy conectados para las próximas elecciones del 15 de marzo con los dominicanos de allá del país? Claro, estamos haciendo un llamado a todos los dominicanos que voten por aquellos candidatos que nada tengan que ver con el Estado. Porque cuando tienen que ver con el Estado, gastan muchísimos millones de pesos y entonces después sucede. Tienen que buscarlo donde los puestos que ellos consiguieron. Entonces, vamos a votar por aquellos candidatos que nada tengan que ver con el gobierno dominicano. Porque todos están con una misma línea. Y es Daniel Medina. Y ya no lo queremos. Bueno, gracias Jacqueline Willam, una gran dirigente de la Mujer de la Fuerza del Pueblo aquí en la Ciudad de Nueva York, con emotivas palabras que realmente son reales, consultando gente en todos los movimientos que ha creado. Así que estamos viendo esta gran marcha, gran marcha encabezada por la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo se apodera de las calles de Nueva York. Así que miren esto. Todo unido a la Fuerza del Pueblo. Este es al día. Te ves más, eso es para que vean lo que les estoy diciendo. Y un gran orden se ve aquí. Como esto, miren esto. Más personas se unen a la Fuerza del Pueblo. En la necesidad de cambio por un principio de la importancia del pueblo dominicano. Y eso sube la mía. ¡Viva el pueblo dominicano! ¡Que viva! ¡Viva la comunidad! ¡Que viva! ¡Que viva la soberanía! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva los dominicanos! ¡Que viva! ¡Que viva! Eso es Tirso Vigna, señores, damos su declaración. Así que es todo lo que está pasando aquí. Y ese cacerrolazo, ¿para quién es? Para venir a venir y a tener la junta. ¿Hasta cuándo va a seguir usted? Hasta que sea necesario. Hasta que yo entienda que el país es libre y que necesitamos democracia. Y que una elección es limpia. ¿Tú entiendes que los cacerolazos son necesarios para que se pierde la ciudadanía? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Cacerolazo por el hambre, cacerazo por el hambre, cacerolazo por la miseria en el que tienen hundida en nuestro país. Gracias, señores. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo es el día? Estamos claros aquí en la gran ciudad. Aquí están claros. Así que ya lo saben. Esto es al día. ¡Te ves más!